hola qué tal amigos soy y exerte bienvenidos a la nueva actualización de metal es look nerd fans con la versión 1.30 punto cero y digo metal es look nerd fans porque en esta actualización han beneficiado como no tienen idea a varias 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 unidades en este caso iniciaron face y muamai está muy muy nerviosa ya no la recomiendo en ningún deck y el avión también el avión este azul que regalaban de la armada pf también está muy muy nerviado este ahora su producción es de 45 segundos es una asquerosidad de producción el avión este helicóptero de la armada estándar está súper nerviado también hablando de la producción verdad pero el daño sigue siendo mismo del mismo sigue siendo muy considerable y bueno bienvenidos a metal de look nerd fans con la nueva actualización tenemos a tres personajes de co ok tenemos a un montacargas que está súper súper o pesa está muy bueno pero no me gusta no no le hallo entrada a mi deck y hay las misiones tenemos nuevas misiones y yo no he hecho ninguna de las misiones así que no sé qué se traten pero pues ahí voy a hacerlas poco a poco tengo un montón de misiones que no he hecho también hay nuevas misiones en el mapa claro que sí hay nuevas misiones en el mapa ambas son estas misiones la 4 5 6 7 y 8 hay nuevas misiones en el evento obviamente pues para sacar el avioncito no hay absolutamente nada así que lo único nuevo son esas unidades y también las unidades que no compré porque son una mala inversión no las recomiendo en este caso esta cosa se muere sola explota no sirve es muchísimo ap para lo que hace pero tiene un esparazo creo que tiene una boliña de esos soninos no deje que lo quisiera esa que les para su amigo se muere sin y acá hay su cuchillón de los calzones saca una bomba y bueno o sea x no nos sirve para 90 de ap hay mejores unidades inclusive ven y mar o puede servir con una mejor unidad 8 hoy que ahorita le explico tampoco bueno ahorita pero todo fría son esos ojines tiran rayitos láser se juntan y bueno se vuelven a separar no sé cuánto hp tengan no quiero gastar en esta unidad porque está cabrón ahora para tener este medallas y bueno ok con respecto a esas unidades no 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 las recomiendo que las compren tampoco en lo personal recomiendo o que hacen dinero en en choy y en kim la verdad son unidades malas ahm kim camina normal tiene un paso lento y tiene el mismo problema que yo y ya gane le pegan y retrocede muy fácil el otro detalle es que al aplicar su especial que es el xilin chong bueno que traducido aquí es es hien san pero parece que es el xilin chong hien san hien san hien san hien san hien san ok el hien san 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 parece que dice hien san hien san hien san al aplicar ese especial hien san hien san no se vuelve invulnerable hubiera estado genial que se volviera invulnerable pero no se puede desactivarlo y muere en el aire si se quiere terminar lo bonito que tiene es que borra proyectiles al hacer el xilin chong pero una vez esos proyectiles lo dañan así que no vale la pena hay mejores unidades inclusive puedo ayudarte por el costo de centro 30 dapé que te gusta el bocho el taxi slug el slug móvil puede ser pero puede dar una oportunidad en lo personal no me gusta no me gusta siento que le faltó no se que ok sigamos tenemos a choy bonje este monito es bueno si lo sabes utilizar porque a medio vuelo puedes activar su especial es lo que tiene súper rapidísimo pero en batallas avanzadas lo ves y se muere o sea lo ves feo así o miras una mirada penetrante y se muere o sea no aguanta mucho y su especial tampoco es que haga mucho daño pero es una buena unidad para borrar proyectiles pero si de borrar proyectiles se trata creo que venimado sigue siendo una mejor opción por solamente 30 dapé más porque es lo único que puedes considerarlo en tiré como una unidad para borrar este poderes no en este caso entonces no lo recomiendo sigue siendo mejor unidad el venimado solamente regalarás a fe con choy bunje el montacargas trevor trevor esta unidad se me hace muy buena la verdad tiene un muy buen daño porque dispara más más balas de lo normal que trevor solito y además de que su especial daña unidades terrestres y aéreas sin embargo vas a regalar doble ap porque una vez que destruyes esta unidad trevor sale a la batalla y pues obviamente tienes a unidad trevor y vas a dar doble ap debido a que vas a destruir el montacargas y vas a destruir también a trevor entonces en ese sentido se me hace desperdiciar un espacio para no sé tal vez este la armadura slug puede ser este no sé no sé no sé no no me gusta tampoco siento que en lo personal esta actualización estuvo muy chafa yo esperaba más de los cof la verdad yo lo esperaba muchísimo más no sé quién pensé que se iba a aventar con su especial y al final barrerse o sea no sé muchas posibilidades pero no no me gustó y ese oriuntum o silencio lo que sea es muy corto no no me gustó para nada quien pero el que sí me encantó fue chan este muñecote si me gustó muchísimo aunque su ataque básico es muy muy corto hace bastante daño pero su especial lo llegué a pegar este en la base pega tanto cuando se alza como cuando cae y lo bajó nada más y nada menos que casi tres cuartas de vida a la base o un poco más de la mitad no voy a exagerar pero sí de que le quitó la mitad a la base le quitó la mitad a la base es una esponja absoluta porque hace que todos los proyectiles se dirijan hacia él y absorbe bastante daño entonces es la única unidad que yo puedo recomendar y tiene muchísimo muchísimo acá dijo me falta no falta este para maximizar lo tiene muchísimo muchísimo de 1000 de ap por 500 es una unidad muy muy buena entonces yo la yo la yo la verdad yo la puedo recomendar yo la recomiendo totalmente a mi querido amigo sanzini donde estoy donde estoy aquí entonces esta es es lo que trae consigo la nueva actualización personajes cof las unidades que ya les mencioné y bueno de todas las únicas rescatables y que le puedo recomendar es a el amigo sanz es el único así que creo que es todo ok vamos a hablar vamos a hablar perdón de de este los tiempos soy tiene una producción de 3.5 segundos y dos segundos para su especial quien tiene una producción de nueve segundos sale cada nueve segundos y su especial lo realiza cada cuatro segundos el monta cargas tiene una producción de 11.5 segundos sale cada 11.5 segundos y su especial lo activa cada 4.5 segundos y chan tiene una producción de 34 segundos sale cada 34 segundos y su especial lo activa cada seis segundos o cada 7 6 al salir y 7 al ya haber realizado su especial ok hablamos de los nerds y de los buf de los y de los nerds el avión a helicóptero de la armada estanza a estándar ha sufrido un nerd al aumentar su producción a 45 y su especial a nueve segundos el elefante eléctrico es el elefante eléctrico tiene una producción de 16 segundos muy buena y 8 segundos para activar su especial el robot anillo tiene una producción de 26 segundos y seis segundos para realizar su especial y el mega nerd absoluto es para tan 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 may ahora resiste poco menos y además tiene una producción de 19 segundos y para realizar su especial tarda nada más y nada menos que 11 segundos cuando anteriormente solamente tardaba 6 a 7 segundos su especial aumentaron 4 segundos así que esta mega nerd ya no la recomiendo en porque tarda muchísimo en sacar su especial y el camionzote también ha sufrido muchísimos nerd ese camión ha sido super nerd fiado es su productor sigue siendo la misma 18 segundos pero ahora al producirlo para que en minero caiga y tarda 3.5 segundos ahí se ve el tiempo vamos a contarlos se comienza un segundo dos segundos tres segundos en hacerlo tres puntos cinco segundos más o menos y su especial que tarda 11 segundos en activarse obviamente el daño de sus misiles ha sido reducido drástica 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 mente creo que es todo por los bugs y los nerds el tiempo de producción de las unidades vamos esa es una personal mala actualización pero la única habilidad rescatable están a manejar el camion 45 segundos como el reporte que no los doy en que el modelo se despegase del vuelo y no que se le llegan de un desequilibrio en el momento en que ya hemos podido recomendar Un saludote. Ah, y por cierto, con respecto al torneo, ya tengo internet, así que esperen muy pronto en mi página de Facebook Mini. Mi página de Facebook, Lee Exartin. Búsqueme como Lee Exartin. Y denle like a mi página y entérense del próximo torneo que está muy, muy, muy próximo. Muy próximo a realizarlo. Que tengan un excelente día. Nos vemos, amiguitos. Hasta la próxima. Chao.